Donde yo les decía que en el presente simple para conjugar los verbos, cualquier verbo, cantar, bailar, soñar, reír, vivir, se conjuga de esta manera. Entonces tenemos acá el verbo vivir. Como es el tiempo presente, lo vamos a tomar de la primera columna, ¿sí? Pero con los sujetos she, he, it, ¿qué es lo que sucede con ese verbo? ¿Qué le debo poner? A ver, la esta, exacto, eso es presente simple, ¿sí? Ahora, esto se aplica para todos los verbos, cualquier verbo, ya sea regular, en el caso del if, que es regular, o if, que es irregular, también se aplica lo mismo, ¿sí? Bueno, pero resulta que hay un verbo que se llama cero estar, ¿sí? Ese verbo cero estar es el primero que vemos ahí en nuestros verbos irregulares. Y ustedes ven que dicen vi, ¿sí? El primer verbo de los verbos irregulares dice vi, la primera columna. Ese es el verbo cero estar. ¿Cómo se conjuga el verbo cero estar? Es el verbo tu, vi, cero estar. ¿Cómo conjugamos ese verbo? M, M, R, I, C. Bien, excelente, eso sería en forma positiva, ¿cierto? ¿Sí? Sería en forma positiva. ¿Cómo quedas en negativo, señores? ¿Cómo queda el verbo tu, vi, en negativo? Ese mismo verbo tu, vi, en negativo. I'm not, you are it. Ajá, muy bien. She's not. Very good, excellent. ¿Qué es lo único que hacemos para negar el verbo tu, vi? ¿Qué es lo único que hacemos? ¿Para negar el no? Sí, eso. Muy bien. Pero si yo quiero negar esto, esto es tan positivo. Y lo quiero volver a negativo. Estos otros verbos que no son ser o estar, que son otros verbos, cantar, reír, soñar, vivir, amar. ¿Cómo se niegan? Con el, dasen, don't. Ok, y eso, ¿cómo se llama el qué? La auxiliar. La auxiliar de negación. Don't leave. ¿Sí? Y en tercera persona, entonces, tenemos she, he, it. Pero ellos usan es, dasen, leave. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, señores, que el verbo tu, vi, que es este que tengo acá, ¿sí? No usa, ¿qué no usa? Auxiliar. Eso, no usa auxiliar de negación. ¿Cierto? ¿Pero tampoco usa auxiliar de qué? ¿Cómo hago preguntas con el verbo tu y? ¿Cómo te digo? ¿Eres tú? ¿Estás tú? ¿Tú también con el auxiliar? Soy yo, es ella. ¿Cómo hago preguntas con verbo tu y? ¿Qué es lo que sucede? Intercambia y él, sí. Intercambia, sí. El am, adelante del sujeto. Exacto. O sea, el verbo tu y pasa de primero, ¿cierto? ¿Eso quiere decir que en preguntas usa auxiliares? No, tampoco. No. No. Entonces, no usa auxiliar de pregunta. Lo que sí sucedería con este, ¿cierto? Con los otros verbos. Con presente, sí. Con los, es que no, es el verbo tu y ahí también está conjugado en presente. Solo que es el verbo tu y, o sea, es un verbo, digamoslo, es un verbo especial. Es un verbo especial, tiene su propia, su propia conjunción, ¿sí? Esto está en presente, ¿sí? Pero si no es ser o estar, es reír, cantar, soñar, vivir, otros verbos que no sean ser o estar, ¿cómo yo haría preguntas? Te va, ¿vives? ¿comes? Do. Do you. Ok, ¿y en tercera persona? As. She has. Perdón. Pregunta, o sea, ¿eso qué es? ¿Un qué? No, auxiliar. ¿De qué? De pregunta. ¿Lo usa el verbo tu y? No. 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 Entonces, señores, la noticia es que así como se conjuga el verbo tu y, así, igualitico al verbo tu y, se trabajan los verbos modales. Los verbos modales, los verbos modales, funcionan como el verbo tu y. Los verbos modales. Igualitico al verbo tu y. O sea que, los verbos modales, ¿qué? No usan auxiliar de negación y no usan auxiliar de pregunta. Y un ejemplo de un verbo modal de uno de los ocho o nueve que hay, más o menos, porque son poquitos. Uno de ellos es este. ¿Qué? Eso es un verbo modal. Ah, modal. Señora, verbo modal. ¿Y los verbos modales, cómo se van a conjugar? Como el verbo tu y. ¡Hola, Matías! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Matías! ¡Buenas tardes! 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 ¡Facioso! She knows how to speak in English. He knows how to speak in English. Él sabe. Sí. El clas seed generation. Muy difícil. 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 Very... Está haciendo tareas. Bye. Bueno, entonces, uno de los verbos modales es can. Entonces, miren lo que va a suceder con los modales. Los modales no se van a conjugar así como el resto de estos verbos. ¿Cómo se van a conjugar los modales? Como el verbo to be. ¿Sí? Entonces. Voy a quitar esto acá. Entonces tenemos acá el verbo modal. Bueno, entonces, una de las características de los verbos modales es que no usan auxiliar de negación ni auxiliar de pregunta. Porque funcionan igualitos que el verbo to be. ¿Sí? Los verbos modales no funcionan solos. Tienen que ir acompañados siempre de otro verbo. Los verbos modales no funcionan solos. Siempre deben ir acompañados de otro verbo. Los verbos modales no se conjugan en tercera persona. Es el mismo verbo. Es el mismo verbo modal para todos los sujetos. ¿Ok? Dentro de esos verbos modales encontramos muchos como can, could, my, main, mask, should, would, will. Por citarlos de alguna manera. Esos son verbos modales. Cada uno de esos es verbo modal. Todos los verbos modales, entonces, tienen las mismas características. No funcionan solos. No usan auxiliar de negación ni de pregunta. No se conjugan en tercera persona. Es decir, que es el mismo verbo modal para todos los sujetos. ¿Sí? Y nos vamos a centrar, entonces, en este, que es el que vamos a ver en esta unidad 5. Que es can. ¿Sí? Entonces, can significa poder. ¿Sí? El verbo modal can significa poder. Entonces, si yo pongo ahí can, significa yo puedo. Yo puedo. Las características de los verbos modales no funcionan solos. Ningún verbo modal funciona solo. Siempre tiene que ir acompañado de un qué. De un verbo. Entonces, después de todos estos modales, tiene que ir un qué. Otro verbo. Entonces, el verbo, el verbo, el verbo. Entonces, si yo quiero decir, yo puedo hablar inglés, entonces, ¿qué pongo después de qué? Speaking. El verbo hablar, ¿cómo es? Miren, por favor, en los verbos, la primera columna, como dice hablar. Tal cual como está en la primera columna, sí, tal cual. Nada de eses. Nada de inges. Nada de infinitivo. Así no, así tampoco, así tampoco. ¿Cómo debe ir? Así. Enseguida el verbo tal cual, como está en la primera columna, sin ningún invento. I can speak. Y entonces, como significa poder, lo uso para decir una habilidad que yo tenga en específica. Una habilidad, algo que yo puedo hacer o una posibilidad. Se usa para decir una habilidad de posibilidad. Entonces, algo que yo puedo hacer, yo puedo hacer es, yo puedo tocar el piano. ¿Sí? Es una habilidad que yo tengo. Entonces, fíjense que después de qué, pongo el verbo. ¿Cuál verbo? Play. Play es jugar, pero cuando se refiere a instrumentos, significa tocar. Entonces, así voy a decir lo que yo puedo hacer. I can sing. ¿Yo puedo? Cantar. I can dance. ¿Yo puedo? No. A ver, dime tú qué puedes. ¿Qué puedes? ¿Tú qué puedes? I can shoot. I can cook. Eso, muy bien. Se ha decidido al van. I can shoot. También. Ya se están aprendiendo los verbos, ¿no? A ver. ¿Cuál verbo fue el que dijo ahí Sergio? Para los que se están aprendiendo los verbos. Confirmo que sí tengo. Ah, ok, José. Repeat, please, Sergio. Miren los verbos. Y miren. I can shoot. Y miren la primera columna. Yo escuché, era como que sonuraba. A chu. Tengo que decirle salud. Yo sabía que iban a decir que había hecho a chu. A ver. ¿Cuál verbo dijo él? ¿Cerrar, cerrar? ¿Chu? Sergio. ¿Chu? ¿Sergio? ¿Se fue? Ah, chu. ¿Chu o chus? Sergio, confirmanos. Se nos fue Sergio. Sergio. Cerrar, cerrar. Cerrar, cerrar, sí. ¿El cerro? Bueno. Cerro sesión. Sí. ¿Yo puedo? Elkin, dime qué habilidad tienes. I can eat. Bueno, ojo, ojo. Ojo a lo que les dije. Habilidades. Habilidades. En lo que usted sea. En lo que usted sea. Habil. Ojo. Un hábil. ¿Un hábil? ¿Un hábil? I can fight. I can fight. ¿Quién? 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 Yo puedo, o sea, para que suene en positivo, ¿sí? Para que suene yo puedo, porque está positivo, estoy diciendo que sí puedo, ¿sí? Entonces, vamos a decir esto. Sí, I can. ¿Pede ser el kit? I can. I can feel. ¿El verbo? ¿El verbo? I can feel. I can understand. Ajá. Bien. Les decimos, I can y el verbo. Sergio, ¿estás ahí? Cuidado. Andrea, dime, ¿qué puedes hacer? I can play the violin. I can. I can play the violin, I can sleep, I can write. Eso lo puedes hacer todos. Ah, bueno, I can write. ¿Cómo se dice eso para que suene positivo? ¿Cómo? ¿Para que suene positivo? Sí, ¿cómo se pronuncia? Mira, ¿cómo se pronuncia? No entiendo. La pronunciación, la pronunciación. ¿Qué palabra? Ah, can. ¿No? Can. Ajá. Ok. I can. Señora. Uh-huh. Um, I can, I can play the violin. No, no. No se dice play. El verbo se dice play. Play. ¿Ustedes otra vez? ¿Otra vez, Andrea? I can. Sí. I can play the violin. Eso. Muy bien. Ok. ¿Quién más? A ver, Cindy. Yo tengo una. Ah, no, no. Sí. Ahora escuchamos a Cindy. Cindy. Can dance. No te escuchamos. Ahora sí. I can dance. Very good. Excellent. Nadia. I can forgive. Ajá. Muy bien. ¿Qué es forgive? A ver, para los que se están aprendiendo los verbos, ¿qué es forgive? Eso. Por eso es importante aprenderse en los verbos, ¿no? Hacia amor, paz y amor. Peace and love. Muy bien. Adala. ¿Qué habilidad tienes, Adala? I can cut. Ay, lo mismo que Nadia. Otro verbo, otro verbo. ¿Otro? Ah, bueno. I can see in the dark. Mira la pronunciación. ¿Cómo se dice? I can. Eso, ¿cómo? I can see in the dark. O sea, nos salió Superman. Es una habilidad que tengo que nadie conoce. ¿Y saben qué, hijo? ¿Dibujar? No, puede ser muy fuerte. No, puede ser muy, muy, muy fuerte. Escuchen el verbo. Otra vez, Adala. I can see in the dark. ¿Cuál es el verbo que él usa? Ver. Sí. Muy bien, sí. Ver fuerte. Dark significa oscuridad. Ay, no le... Como los gatos. Sí. ¿Qué novedad? A ver, José. I can wash, I can cook, I can clean, I can polish, I can brush the floor. Ya tenía ahí la lista, pero de oficios. Ya la tiene traducida y grabada. Muestre, muestre, yo veo. Muestre, muestre. Muestre, no, yo veo otra vez. A ver, acérquela, a ver si alcanza a verle. A ver, un poquito más arriba. Pero, ese wash, ¿por qué sin la H? Sí, sí tiene la H. No la veo. No se ve. Es que la cámara no veo. Está invisible. Está invisible. Ya, es que la luz se da contra la luz. No, pero sí tiene la H. Pero yo no la veo. No, pero sí tiene. Bueno. Entonces, señores, fíjense que este verbo modal indica una posibilidad o una habilidad. El verbo se pone inmediatamente después de can, que es poder, y se pone exactamente igual, igualitico, igualitico, como está en la primera columna. Igualitico, sin ningún invento de estos, nada de estos, tal cual como está en la primera columna. Y entonces, como es un verbo modal, los verbos modales tienen una característica, cualquier verbo modal, o sea, cualquiera de estos, de los de esta lista, de los modales. Cualquiera de estos modales funcionan iguales, todos funcionan iguales, todos funcionan iguales. Entonces, el verbo modal, can, es el mismo para todos los sujetos. Entonces, yo digo, yo puedo, I can, ella puede, she can, él puede, he can. Fíjense que es lo mismo. Y enseguida va el, ¿qué? El verbo. ¿Cómo debe ir el verbo? Normal, normalito. I can sing, sí. She can sing. Lo mismo, igualitico. She can sing. Sí, yo ahorita te paso. ¿La puedo ir? ¿Ok? ¿Querrón? Entonces, por ser verbo modal, todos funcionan iguales. Estos son otros, señores, que puse acá, otros modales que existen. Se puso la cuenta de la maestra. My, may, must, should, would y will. Estos son los otros modales que existen, pero vamos a estudiar ese, Ken. Pero todos, todos estos funcionan igual que este. ¿Igual en qué sentido? En que no funcionan solos. Siempre van acompañados de un verbo. En que es el mismo modal para todos los sujetos. Y que inmediatamente después va un, ¿qué? Un verbo. Después del modal va un verbo. ¿Ok? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí o alguna pregunta? ¿Vamos bien? Debes, teacher. Bueno. Entonces. Como para darles una idea general, fue que les puse aquí los otros modales, ¿no? Para que sepan que ninguno de estos modales usan, ¿qué? ¿Qué? No usan auxiliares de negación. No usan auxiliares de pregunta. Funcionan como el verbo. Sí. ¿Sí? Se conjugan como el verbo tú y. ¿Cómo así como el verbo tú y? O sea, si aquí yo tengo en positivo. Yo soy. Tú eres. Ella es. Verbo tú y. ¿Cierto? Positivo. O sea, aquí tengo el modal. Yo puedo. Ella puede. ¿Sí? Con el modal. Positivo. ¿Cómo vuelvo el verbo tú y negativo? Con not. Entonces, I am not. You are not. She is not. Entonces, ¿cómo voy a volver el verbo modal negativo? Si funcionan como el verbo tú y. Con el not. ¿Cómo? ¿Cómo queda? I can not. ¿Cómo? I cannot. Ajá. Ajá. Y todos los sujetos. Can not. She can. Muy bien. Excelente. Y ahora, ¿cómo lo vuelvo interrogativo el verbo tú y? ¿Qué? El du. Ay, seguro, Elkin. No. al primer curso no, lo voy a volver para uno retirada, retirada diste el milo mande milo Elkin usted me va a decir esto, por favor ¿cómo se pregunta con verbo to be? se intercambia and I o sea que el verbo to be are you o sea que el verbo to be pasa de qué primero ¿entonces cómo pregunto con el modal? es igual ¿cómo queda entonces? can, can, can I eso muy bien excelente ¿sí? y entonces esas preguntas que comienzan con verbo to be ¿cómo las respondo? ¿con qué? Elkin are you Elkin yes I am ¿con qué la respondo? ¿con el mismo qué? verbo ¿cuál verbo? to be ok ahí sería con can eso entonces si yo te digo can you can you swim can you swim can you swim can can I I can you swim yes yes I can ok y si no no I can porque en negativo este can este can con el not lo puedo unir y se vuelve can por eso es importante la pronunciación en positivo en positivo yo digo can en negativo yo digo can 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 entonces elkin tiene algo que puedas hacer y algo que no puedas hacer recuerde que es hablando de habilidades I can swing y I can circle circle no el verbo montar bicicleta se dice cycle I can cycle eso muy bien andala algo que puedas hacer y algo que no puedas hacer ok I can run very fast y I can't mira la pronunciación mira la pronunciación para que suene positivo y para que suene negativo can es positivo y can es negativo ¿sí? exacto sí señor entonces I can run very fast I can I can I can can or can can sleep more hours ok ok vamos con Alba I can dry pero entonces completémosla a car ¿qué sabes conducir? a car ok entonces otra vez completica entonces I can dry a car eso muy bien I can fly I can fly I can fly sí muy bien I I can I can fly very good Cindy dance y I can no te escuché Cindy casi se entre por tú ahora sí I can dance y I can I can ahí nos quedamos siempre a mochas I can forgive oh my gosh toca que Nadia le da unas clases no escucho a Nadia el mismo verbo que usted dijo pero que usted lo dijo en positivo ya lo dijo en negativo ¿qué ha pasado con Sergio Galván? se nos fue y no volvió ok bueno vamos bien vamos Elkin ah bueno Elkin ya José I can sing I can play the guitar muy bien excelente a ver Sergio Ríos I can go ok I can train escalar I can whatever train escalar train entrenar escalar escalar ah pero entonces ese no se dice así ese se dice climb climb por eso por eso es importante